En septiembre del año 1985, el terrorista José Luis Merino fue condenado a 53 años de cárcel por su convicidad en el asesinato del senador socialista don Enrique Casas. El autor material de los disparos, el asesino Pablo Gudepego, no fue juzgado en el juicio porque ya había muerto. Hoy le quiero rendir un homenaje al compañero Enrique Casas. Y creo que la única manera de hacerlo es darle la garantía a su memoria de que seguiremos luchando por la justicia, por la paz y por la libertad. Y que se hará justicia, sin duda alguna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!